¡Muchas gracias! Tenemos adultos mayores, tenemos gente de Egan, gente de Arroyo Dulce que han venido especialmente a la fiesta de cierre. Estamos muy contentos, se ha superado las expectativas de gente, hemos invitado a instituciones, a centros jubilados, hemos invitado a geriátricos, al hogar San Vicente de Pau y bueno, cada uno dentro de sus posibilidades se fue acercando y bueno, estamos contando con la presencia de la profesora también de Arroyo Dulce que también es Fernanda Cepeda que ya está en el taller de adultos mayores hace bastante tiempo también, como está colaborando con nosotros y al igual que los chicos de deportes, Facundo, Alexis y bueno, siempre colaboran con nosotros en cuanto pueden. Así que bueno, estamos haciendo un poquito de baile, juegos, ha habido globos, bueno, varios juegos que han preparado y tenemos ahora, vamos a pasar unas fotos recordando el año, ¿no?, que se han hecho viajes, la colonia, todas las actividades adentro de la institución, este, bueno, en fin, ¿no?, vamos a vivir un momento emotivo recordando esos meses. Fue un año intenso, ¿no?, fue intenso, fue movidito, hubo cambios, digamos, este, estamos tratando al movernos del lugar donde estábamos, que era el centro, el centro, este, estábamos funcionando en el Club Sport, la actividad medio como que se dividió entre el Club Sport y la sede nuestra que es esta, la Dirección de Deportes. En noviembre, primero de noviembre trajimos la actividad directamente ya acá, la instalamos en la Dirección de Deportes, lo cual ha sido muy productivo porque, este, digamos, se viene concretando uno de los objetivos que me propuse que es que los barrios lleguen a la Dirección de Deportes, que se integren en esta actividad, que es libre, que es gratuita, que es para todos, para varones, para mujeres, y que vean que es un espacio que funciona todos los días, de lunes a viernes, hay una horita, que es para ellos, que es para que vengan, se recreen, hagan ejercicio, se muevan y lo pasen bien, básicamente, porque se van con una sonrisa y al otro día vuelven, y eso es lo más importante, las ganas de volver. Por supuesto. Bueno, ¿qué va a pasar en el verano? En el verano, nosotros ahora, en este momento, hacemos este cierre simbólico, digamos, porque vamos a cortar la actividad recién para Navidad y Año Nuevo, porque vamos a continuar hasta ahí, hasta el día 23 de diciembre, y luego vamos a retomar con la colonia de verano, que este año va a ser en el Club Náutico. En el Club Náutico vamos a hacerse de ahí, y desde ahí, como siempre, va a haber caminatas, actividades, juegos, juegos competitivos, de colaboración, lo que se hace normalmente, pero vamos a hacerse de ahí, vamos a poder utilizar el natatorio, y algo muy importante es que vamos a compartir el predio, digamos, con la colonia de los chicos, de la escuela, con lo cual también se concreta otro de mis objetivos, que es esta integración intergeneracional entre el adulto mayor y el niño, esas dos generaciones de abuelo-nieto, que son tan importantes para los chicos y para ellos. ¿Por qué? ¡Vocchio! 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 ¡Gracias!